¡Puto amo! Sin Axis chaval, Sin Axis ¡Dios! ¡Puto amo! Y otra vez en nuestro equipo Esto se ha puesto total aólico Esto se va a descontrolar Madre mía Willyre Se ha puesto hola Hola Sin Axis Que pena Yo voy con la clase de ninja que me enseñaban Vale, me voy a poner yo Blanco abatido Vuelve por la rueda ¡Oh! No muere cabrón Este no se como no Ojo se la hace Ah mira esto hola Ha puesto hola Ha puesto hola Se la hace Y se la corta Pero no se la ha hecho Así que no la ha cortado nada Ha puesto hola Que muestra La... 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 De la... La... El... La... La... Quieres, la... 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 No os voy a mentir, muchachos, no os voy a mentir Estoy grabando este vídeo a las 7 y 20 de la tarde No sé cuándo lo vais a ver, quizás lo vais a las 11 de la noche, quizás a las 12 Pero estaba intentando, quería grabar, quería subir ahora un episodio de Rust y Amo Sniper Por eso me habéis visto que estaba jugando con el SVU Vale, quería sacarme los sanguinarios para luego posteriormente sacarme el único camuflaje que me falta que es El de sin accesorios, perdón Y me he puesto a jugar con el SVU Me he tardado más de lo previsto en sacarme los sanguinarios y estaba ya harto de jugar con el SVU Y digo, tío, me voy a poner un poco el balista Me he puesto el balista y ha caído esa pedazo de Quadfield con un no-scope al final Que la verdad es que estaba bastante, bastante, bastante chula Y he dicho, oye, en vez de hacer el episodio de Rust y Amo Sniper Es que estoy harto de jugar con el SVU, quiero jugar un poco con el balista Así que, voy a jugar un rato, vamos a hacer unos cuantos highlights Que por cierto, dije que no iba a subir demasiado vídeos de Black Ops 2 Y aquí estoy subiendo un vídeo con el balista y con el XPR voy a jugar Así que, más os vale que lo reventéis a me gusta Otra cosa, antes de empezar con el vídeo Que ya voy a ir buscando partillas Mañana, a las 8 de la tarde Voy a abrir suministros de Black Ops 3 Aquí en el canal, ¿vale? A las 8 de la tarde Me encuentro a Shoki Y me encuentro a Shoki Pues nada, pues aquí Vamos, de nuevo, de la partida Vamos a dejarla de serlo bien Mañana, a las 8 de la tarde aquí Abriramos cajas en el... Abriríamos suministros en el Black Ops 3 Como espero todos por aquí por el canal Solo espero que mañana Haciendo ese streaming Pues tengamos un poco de suerte Y nos salga el de DSR, ¿no? Que, bueno, ya que estoy ahí Pringado con la serie de... Bueno, consiguiendo el 100% del multiplayer Que, por cierto, gracias por todos los comentarios Que nos vais poniendo Por... Uy, 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 uy Esto es lo único malo del Black Ops 2 Que es imposible O muy difícil Jugar a más de 3 palos Que te mueres Que te mueres Que te mueres ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¿No ha sido Quafit? ¿No me ha dado... ¿No me ha dado Quafit? ¿No ha sido Quafit eso de verdad? ¿No me ha dado las chapas? ¿No ha sido Quafit entonces? ¿Ha sido Rolly? ¿Ha sido Rolly ni eso? ¿No me ha dado las chapas? Desde luego que no A ver si me la da ahora Tiro basta No sé qué Pim, pam Baja furiosa No ha sido Quafit No ha sido Quafit, tío Digo, no puede ser Que nada más empezar la partida Me saque aquí una Quafit Pero no Se ve que no O ha sido cortada O... Ya es que me he quitado esa manía De siempre que estoy jugando Con el Sniper Mirar la feed Cuando llevo algo de clip O sea que No sé si ha... Eso no ha sido Quafit Desde luego ha sido O Rolly o cortada Lo que pasa es que Lo mío con el Black Ops 2 Es un amor-odio Porque amo este juego Es mi Call of Duty favorito Pero vengo aquí Me encuentro Gente con las ligeras Con la conexión a tres palos Tal y cual Y digo, tío No puedo jugar a este juego Luego te encuentras En una partida Que va bien de conexión Te encuentras en una partida De gente que yo tampoco Pido que me ponga Con los más malos Del universo Simplemente porque Me ponga con gente normalita Antes estaba jugando Con unos suscriptores Y... Pues ni tan mal Pero jugar a buen pin Y jugar con gente Porque no me lleve Pues armar tres cartelinas Es lo único que... Vengo al Black Ops 2 Y digo, tío Por favor Que no me toque a esta gente ¿Otro? Y ahora sale ¿No, cabrón? Ahora sale Espérate, espérate Que viene a por mi inserción ¿Qué haces? Sopla polla No me campees la inserción Que estamos en 2016 Que eso es muy... Yo que sé 2012 De hecho, antes he puesto Una foto por Twitter Mira, os pongo el tweet Que he puesto ahora mismo En... He puesto antes Lo pongo en pantalla O sea, estaba jugando Y de repente Voy a hacer spawn Y me estaban campeando Dos tíos La inserción táctica Y me he quedado en plan de... O sea... ¿Cómo? O sea, ya tengo suficiente Con que me la campee Bueno, venga Tengo aquí un flecha verde Y me está bloqueando O sea, me están campeando Dos pavos La inserción táctica Por cierto Si no me seguís por Twitter Pegadle ahí un pedazo de follow Pero ambos a ver Arma de cántaro Tenemos Carrier Slums Y bota aleatorio ¿Para qué? Para que ahora no salga Aftermath Si es que eres muy inteligente Por cierto Iba a hacer grupo con Shoki Porque él también está jugando Al Black Ops 2 Porque se... Bueno, no hago spoiler Por si acaso Alguien sigue también su canal Está él también jugando Al Black Ops 2 Y íbamos a hacer grupo Pero no nos deja unirnos Entre nosotros Tendría que abrir los puertos Tal y cual Y dicho Foy yo Otro día Y ya la semana Que empieza mañana Lunes En esta semana Quiero acabar la serie De Road to the Amor Snipers Y que el día Lo iba a acabar hoy Pero es que me apetece Balistear Balistear Y Xperrear De secundaria Que también me preguntáis Por la clase siempre Quiero acabar esta semana Y también se me quedan Unos cuantos vídeos Colgados de Black Ops 2 Que quiero acabar Si o si Antes de mandar un poco El Black Ops 2 A tomar un poco El viento Que son Jugando a Black Ops 3 Jugando a Black Ops 2 Perdón Como si fuese Black Ops 3 Que es jugando Sin la ayuda de tiro Vaya mancada Que me estoy pegando Ahora mismo Aquí En directo Vale Que lo hice con el balista Me gustaría jugar Con el Xperre Sin ayuda de tiro Con el resto de snipers Pues Quizás también No lo sé Ya veremos Ya veremos A ver I don't know I don't know mate Uy colateral Con la cara Bueno pues soltamos Soltamos los waps Y espérate Que nos van a salir Aquí de atrás Y estamos prácticamente Sin balas del balista Atención Nos sprintamos aquí El de arriba Que Que es el gran sitio Muy bueno Si Uno más Ay La he fallado La he fallado La he fallado La quaffix combo Tío La tenía La tenía La choque Espérate Que me tiene Que estar Siguiendo aquí Ahora Detrás Vamos a Recargar Vamos a tirar Luego de mientras Recargamos el balista Ojo que por aquí Me va a venir uno Se lo ha pensado Oh Ay madre mía Estoy yo fino Con los noscopes O O que Uno Dos La había visto Ya la quaffix He hecho editada Por cierto Estamos en 2016 La gente sigue Campeando en la inserción Tástica Y la gente Se sigue pensando Vosotros Algunos de vosotros Seguís pensando Que no tengo todavía Ninguna quaffix Me estás diciendo De verdad Me lo estás diciendo De verdad Que llevaba aquí Media hora Esperando por mi inserción Tástica Me lo estás diciendo De puto Verdad Por decirte Que eres un Un cacho manco No way O sea Yo no sé Que llevaba Pero se me ha cruzado Todo el spawn Tenía ahí Yo que sé Yo que sé Que podría haber sido eso Madre mía Madre mía Si llego a pegar El tío De la furgoneta Y luego Llego a pegar Un triple Lo que podría haber sido eso ¿De dónde va? Ahí pegándose Un chapuzón Y este de aquí en mitad Y este de aquí Hay otro en el No Hay otro Pero ahora Tendrían que salir aquí Todos Uy 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 Que vienen todos por la piscina Que tiene esta gente Con la piscina Tío En verdad La piscina pone spawn Pero es que nadie Viene por aquí nunca Acá está ahí arriba Vaya Me ha quitado el otro Está muerto Es que de verdad Es que Es que no lo puedo Puto entender Es que no lo puedo entender Déjame la puta Inserción táctica Cancélamela Pero no me la campe Ay Dios mío La gente Es que de verdad Es que me toca la moral O sea Yo no sé ya Dónde ponen La inserción táctica Pues si no quieres Que te campe La inserción táctica No la pongas Gracias por tu comentario La verdad Es que me ha servido De mucho Te daría like Al comentario Pero no No me lo tienes De atrás Tío Diré que no van a venir Por aquí Espera Vamos a soltar Los waps Uff Uff Ay es que me caigo Que tengo el clip delante No tío Madre mía Ese relámpago Lo que ha hecho Ha destrozado Todo mi equipo Uff No Casi Me lo está diciendo De verdad Me quedo loco Me quedo loco Vaya tela Colateral Colateral Tío El colateral No joda ¿Y este Pau? Ay No me lo puedo creer Tío Me lo han cortado Y bueno Primero la he choqueado Y luego me lo han cortado No me lo puedo creer Espérate Ojo que Hacemos la nueva Con skill count ¿Te imaginas? Ay Que putada Que Podría haberme sacado Dos quapits En esta partida Y no he podido No he podido sacármela Bueno Son las Nueve Yo jugando bastante Bastante Ratete Bueno Nueve menos Nueve menos diez Mientras que edito el vídeo Lo voy Renderizando Y subiendo Seguro que me van a dar La once como mínimo Así que voy a parar De jugar ya Aunque me tiraría jugando Una o dos horitas más Pero Voy a parar de jugar ya Porque si no Es que no subo el vídeo Y mañana quiero Que os enteréis De que mañana voy a hacer directo Por las nuevas armas Así que Ya está Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo apuntéis Posidamente Yo creo que podéis Acuafix con el Nosecube Al principio Se merece Se merece Licazo Y a esta gente Muchísimas gracias Por estar aquí Que tengáis un día fantástico Os espero a todos Mañana a las ocho de la tarde Hora Española Aquí en el canal De Youtube A ver si podemos conseguir Ese DBSR50 Para poder hacer Reduce materia oscura En Blancos 3 Adiós